Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más en mi granjita en Farmer Life Simulator. Miren cómo he traído mi camión. Miren, está llenecito hasta el techo. Miren, así me venía manejando. Miren, qué tal cantidad de jabas que estoy trayendo. Llenecito mi camión hasta el tope. ¡No se me ha caído ni una! Miren, tengo mil dólares para gastar. Me voy a comprar dos chacritas más. Para completar toda esta zona y ya tener en total 10. Miren, una más y otra más. Ya tenemos 10 bloques de terreno. Y es una barbaridad. Ahora tengo que subir por acá y comenzar a colocar todas las jabas en todas las zonas. Para poder empezar nuestro trabajo de sembrado y dejar todo listo para la cosecha del día de mañana. Te cuento que ya desbloqueamos la naranja. Así que con la naranja yo creo que vamos a ganar harta plata. Porque todo esto de acá arriba es naranja. Voy a bajar estas jabas y tengo que dejar todo listo ya para mañana. Más cerquita para que no se vaya a ir. Ahí nomás ya, suficiente creo. Y esto lo voy a llevar para allá. Vamos a dejar todo listo. Aquí rapidito nomás para poder avanzar antes de que se hagan la medianoche. No sé, ¿ustedes creen que acabemos antes de medianoche? No sé. Son un montón. Pero bueno, vamos a llevarnos todas las jabitas. Estas son las de naranja. Miren, ¿ves? Así que aquí, al medio, naranja. Al medio, naranja, este. Este acá al medio, ¿ves? Acá al medio, naranja, naranja. No, este no es naranja, ¿no? Pero este de acá. Entre dos. Aquí también vamos a poner entre dos. Y aquí entre dos. Todas las naranjas que pueda. Aquí. Una más, creo. Ah, mira. Esto tendría que ser así a medias. Porque mira acá. Son cinco. Son cinco por tres. Quince. Es número. Número impar. Un bloque acá me va a salir a medias. Ya, no hay problema. Voy a tener que hacerlo así. Una a medias. En la esquina. Ya. Y las javas, de todas maneras, tengo que continuar descargándolas todas. Tengo un diez por nueve. Noventa. Ah, tengo que hacer noventa. Noventa plantitas. Tres javas. Y son tres. Tres javas por cada bloque. Son treinta javas. Que tengo que descargar. Y cosechar con cada día. Treinta javas. Y el día todavía no se acaba No, está a punto de acabarse Mejor dicho, el día Y todavía no planto nada Debería de poder tener alguna opción Como para contratar ayudantes No sé O algo así por el estilo ¿Por qué no sé plantar? Plantarme todo No me va a alcanzar la vida Para los 75 campos En serio No me va a alcanzar la vida Tengo acá peras Vamos a poner acá la pera Las javas Aquí voy a dejar para el día siguiente Vamos colocando para el día siguiente las javas Ya Esto va a estar llenecito de plantas el día de mañana Va a estar bien chévere Y tenemos un montón de naranjas Que por fin Por fin las naranjas ¿Cuánto plata haré mañana? Yo me pregunto 3.000 4.000 El idea creo que sería Seguir escalando Vamos acá Acá hay una Esta acá Porque estas de acá van para afuera Ya Y aquí seguimos Estas dos Estas dos Estas dos de acá 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 la de manzana Acá la de tomate Aquí la de tomate Y esta es la última Y estas tres Que están acá Son extras De naranja Vamos a dejar estas extras De naranja Tres extras más de naranja Que me han sobrado Y ahora sí A plantar ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí que es un montón Uy, aguanta, me falta una jabaita de plantas acá afuera Ya, ahí Y ahora sí Bueno, básicamente esto es lo que tenemos que hacer En un juego como ya tienes tantos, tantos campos Y ya es, ya resulta sinceramente un trabajo tedioso En serio, ya Con este volumen ya Ya no sé, no sé qué pensar, en serio Ya me canso, me canso, en serio, me canso De sembrar tanto Bueno, ya no quiero sembrar más Es mucho Ya, por fin acabamos Imagínate seguir trabajando Tres filas más de diez Dios mío Ya se acabó el día Y no he podido acabar antes del día Vamos a jatear Y nos vamos a ver en el próximo video Amigos, saludos Y nos vamos a ver en el próximo video Y nos vamos a ver en el próximo video